bueno os comento he repetido esto como tropecientas millones de veces no voy a subir los vídeos he encontrado las tres estrellas lo que pasa es que hay que ir a una velocidad impresionante ahora ahora vais a dar cuenta así que está no no es la primera vez que la rápida están de puesta en mogollón la verdad como voy parándome cada dos por tres pero es esta no está hay que ir muy rápido las ya son muy fáciles de mierda a este se os abre el cubilete veis la otra está estaba a la izquierda si hacéis esto es por aquí es que ir echando leches conseguir la segunda estrella ahora cuando consigues el tiempo este nos vamos por aquí wow hay fallado unos segunditos creo que por este novedad la la otra serie está aquí hay que pegarle un culetazo a esto tenemos la tercera estrella tenemos un poquito más de tiempo con esto y aquí es donde me han matado un par de veces no no llegaba a tiempo pero la verdad que ahora voy voy bastante bien acordaos que sólo tenéis que matar a este me darán esto y aquí pues mira la primera vez que la consigo y más al nivel así que verdad que la tengo que repetir un par de veces no sabía muy bien dónde estaban los relojes pero bueno esto ya más salió bien después de finiquita estará a tres la 4 la 4 la 4 a 4 vale 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 pues en la siguiente son cinco que lo había abierto antes no se podría estar viendo desde el principio pues la siguiente 5